Buenas noches, bienvenidos a Suele Feynman. Mi nombre es James Gordillo. Recuerden, este programa es cine decente para gente inteligente, que no miente ni se arrepiente y tiene todo en la mente. Esta noche, y para no desatinar dentro de las dinámicas sociales que estamos viviendo, veremos un clásico del cine zombie, una película que siente a las bases de este género. La película no es muy reconocida, pero es vital para comprender este género. Veamos el trailer. Este año Es que lo que más me gusta de esta película, es que a diferencia de las otras, en esa es la actitud de los protagonistas. Ellos son a enfrentarse con los zombies, es acabar los viejos, o sea, nada de salir corriendo, no. Ellos los enfrentan, ¿sí? Bien, pero es que, Sebas, eso es una película. ¿Usted se enfrentaría en serio contra unos zombies de verdad? Pues, yo creería que sí. Pues, ahí depende de la situación, pero yo, yo me enfrento con ellos. ¿Listo? Llegó la comidita. Uy, no. Qué rico. Qué perros calientes. No, pero es que tú sabes lo mala que es, lo dañina que es esa comida. Lo rápido. Que, que, que animal sea eso, ¿no? Entonces, yo, no sé si se va a saber si es una de lo que es. Borda de sábado, ¿no? La ficción se hará realidad. El terror se encarnará en sus amigos más cercanos. Deberá decidir entre la leal. La edad y la vida. Yo no puedo quedar acá, pero siempre. No te salís. Vamos a hacerlo. Y descubrirá la verdad. No, usted sí, la han barrado, oiga. Pues, me envidié un poquito, pero solo un poco. Un poquito. ¿Sabe qué? Por mal amigo, ahora sí no lo vamos a comer. Zombi, chatarro, solo en sí. No, usted sí, la han barrado. lista para pensar, para pensar mi querido público. Y me despido, recuerden mi nombre es Jane Gordillo, hasta la próxima. Gracias.